En Tigo sabemos que la Navidad es una época para conectarnos más. Como Rosa, que llama a pedir la receta secreta del chipaguasú a su mamá. O como Rafa, que mientras arma el arbolito con sus sobrinos, lo comparte con todo el mundo. Y como María, que no para de chatear con su hija, que llega para Nochebuena. En Tigo estamos siempre de tu lado. Por eso en esta Navidad, los regalos que recibís con tus minicargas se agrandan mucho más. Recarga desde 5.000 guaraníes y Feliz Navidad. En Tigo, el centro sos vos.